Yo no la conozco a esa persona. ¿Cómo usted cree que yo le puedo prestar un carro a una persona así? Yo no la conozco. Pero estaban tomando juntos, dice él. No estaban tomando juntos. Yo estaba en un negocio y esa persona se me acercó, la cual yo no lo conozco de nada. ¿Qué le dijo él cuando se le acercó? Ella era de San Francisco y yo le dije yo también. O sea, ¿ustedes contaban juntos? ¿Ustedes? Nunca la hubiera visto, esta persona. ¿Cómo hicieron amistades en policial? No hay amistades con esa persona porque él no la conozco, le repito. ¿Y qué hizo él para sustraer el vehículo? Yo me desperté en una cabaña, no sé qué fue lo que me echaron en la bebida, no sé qué decir. ¿En una cabaña? Me desperté. ¿Solo? O sea, ¿ustedes creen que le echaron gano a su bebida y se despertó en la cabaña? Solo me desperté. ¿Cuando usted despierta y no ve su vehículo, qué sintió? Por ir de una vez para acá a hacer la denuncia. ¿Cómo le llegaron el carro? Un GPS del carro. Ah, y por ti vi el carro. Un GPS del carro. El carro apareció casi a tres horas de aquí, en Monteplata. Escribe la situación cuando él se le acercó a usted. No, él se me acerca, yo estoy sentado y él se me acerca y me dice, yo soy de San Francisco. Simplemente. Yo le digo, yo también, de ahí para allá perdí el conocimiento. La actual, me despierto, aquí a las seis de la mañana en San Francisco. Y lo que hago, la primera cosa, es coger para acá, poner la denuncia a las seis de la mañana. La hospitalidad abre a las ocho. Me dicen aquí que vuelvo más tarde, cojo para mi casa. Todavía medio turbido de la cabeza. Voy a mi casa, vuelvo y meto la denuncia. ¿Dónde sucedió este hecho? Este hecho sucedió en La Vega. O sea que él es de La Vega, me transportó supuestamente a aquí. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? Carlos Andrés. Muchas gracias, Carlos.